Primera, Bodipo, ¿te sientes más guineano que español? Ambas. Hiciste el curso de entrenador con grandes futbolistas. ¿A quién ves triunfando ahora en el futuro? Guti. ¿Es cierto que alguno de ellos se quedaba dormido en clase? Yes. ¿Te diste...? No, no, no. ¿Quién? ¿Quién? Ah, no, no, me ha preguntado... Es verdad, te lo he dicho rápido. No, pero es... No, eso es lo que pasa en el campo, se queda en el campo. ¿Puedes matizarlo? ¿Tú eras uno de ellos? No. Seguimos. ¿Cediste tu casa de Huelva a un canterano que no podía pagársela? Sí, pero no era canterano, era del primer equipo. ¿A uno o no? A varios. Muy bien. Bravo. Gratis, completamente. Bodipo, ¿qué es lo peor de ser futbolista? La falsedad. ¿Por parte de... En general? Las falsedades, al final son mercancías. Cuando va bien la cosa, pues todo el mundo te alaba y cuando va mal, pues eres un ser de la izquierda. Para la... No gente, pero sobre todo para la directiva. Para algunos entrenadores. ¿Y qué es lo mejor de ser futbolista? Pues que haces lo que te gusta, lo que has soñado desde pequeño. Millones de niños sueñan con eso y yo he sido un privilegiado en poder hacer lo que me gusta y dar mi granito de arena a gente que ha tenido poco y con mi ayuda pues... sueña un poquito más. ¿Los futbolistas vivís en una burbuja? Sí. ¿Te siguen parando por la calle? Gracias a Dios, sí. Me preocuparé cuando no me paren por la calle. Te fuiste a Rumanía solo unos meses. ¿Qué pasó? Fue un mes y medio donde me fui con López Caro, todavía teniendo contrato con el Depor. Llega bien con él, digamos que fue como un favor, pero sí que es verdad que cuando llegué allí la situación era caótica y no era nada de lo que se me había hablado. Y bueno, pues perdí mucho dinero, pero preferí la salud mental y familiar a... en ese sentido al dinero. Te quería el Málaga, pero te fichó Peterman. ¿Cómo te convenció? Pues... Yo tenía cinco ofertas de primera, pero realmente ya pensaba que el futuro de mi familia y el mío tenía que asegurarlo. En ese sentido pues me hizo un buen contrato, creo que fueron seis, siete años, y a partir de ahí yo ya había hecho todo lo que había soñado. Había jugado en los grandes estadios, con los mejores futbolistas, y bueno, pues ahí era un reto mío de irme a un equipo menor. Y bueno, pues fue una buena apuesta porque marqué los goles del ascenso, subimos, y a partir de ahí pues ya empezaron otra vez a interesarse equipos grandes de primera. La imagen que tenemos de Peterman no es buena. ¿Estamos equivocados? En el principio era un buen presidente en el vestuario. Luego sí que es verdad que tenía muy poca delicadez, tanto con aficionados como con subcultura, con la ciudad, y eso creo yo que le falló un poquito la boca y los métodos. Has estado trabajando con las categorías inferiores del Barça. ¿Que tiemble Luis Enrique? No, te corrijo solo un poco, un poco la escuela del Barcelona, pero porque me encanta su metodología, su filosofía, y sí que es verdad que tengo buenos amigos allí, y yo creo que es un buen paso para formarme, tanto como Barça, Madrid, Villarreal, Sevilla, en este caso que también he trabajado. Claro, ahora mismo soy una esponja para, como diría Guardiola, el ladrón de ideas, pues yo intentaré hacer lo mismo. Sé sincero, ¿has ido alguna vez a entrenar sin dormir? Un par de horitas. ¿Durmiendo un par de horitas? Un par de horitas, sobre todo cuando eres más joven. Normalmente he sido muy profesional con la alimentación, con los entrenamientos, pero bueno, siempre ha habido algún, cuando ha habido baño y masaje, pues alguna vez sí que he ido un par de horas. ¿Por guapo o por futbolista? Hijo, yo es que he visto muchos callos ligados, bueno, pirones. Yo he visto muchos callos malayos, compañeros ligados, pibones. Yo creo que por futbolista. Mirando atrás tu trayectoria, ¿de qué te arrepientes? De nada, yo es que he sido un auténtico privilegiado. Lo he dado todo, me han ido mejor, peor las cosas, pero sobre todo tengo la conciencia muy tranquila de que lo he dado todo y con eso mi gente cercana y mi familia ya lo saben. Así que cuando llegó el momento de mi retirada, con 36 años, dije hasta aquí, no voy a tirarme por los campos ni voy a otra cosa, mariposa. Has hablado de tu retirada, ¿cómo es la mañana siguiente al día en que te retiras? Es dura, no te la crees, porque no eres consciente todavía, pero sí que es verdad que es dura. Pero como te he dicho antes, como he vivido con tanta intensidad y he sido un privilegiado, yo años atrás ya me estaba haciendo la idea de que un día tenía que ir a ese momento y entonces, pues bueno, te vas haciendo la idea y mentalmente estás preparado para eso. Pero bueno, yo creo que, como nos dicen, es futbolista. Siempre somos futbolistas, como los toreros. No dicen estoreros, dicen maestros. Y a nosotros no dicen futbolistas, pues bueno. Has jugado con muchos futbolistas importantes. Dime cuál es el que más te ha marcado en toda tu carrera. Valerón. Lo digo con la boca llena y en titular grande. Valerón. Gran persona, gran profesional, mejor persona que profesional, un ejemplo para todo el mundo y donde realmente para mí ha sido un placer compartir seis años de mi carrera con él y bueno, espero que le vaya genial. Completa la frase. ¿El mejor entrenador que he tenido es? ¿Puedo dar alguno a ti? Sí, sí. O directo. He tenido muy buenos entrenadores, otros peores, pero el que me ha dado más por quien me metió en el fútbol fue Joaquín Caparrós y con José Luis Oltra también he aprendido muchísimo y me dio cero bolas. Pero fue claro desde el principio y me ha enseñado valores que hoy en día pues lo daré cuando sea entrenador. Completa la frase también. ¿Yusef Pedrerol es? Un amigo. Son muchos años y creo que tanto en las buenas como en las malas siempre me ha apoyado. Me ha llamado cuando me ha tenido que llamar, pero no es por venir, sino por estar en el momento que he estado como otros colaboradores que están aquí hoy en día que han ido cuando incluso me he operado de la rodilla. Han estado allí como mi amigo Iñaki. Si el recre desaparece, ¿es culpa de quién? El recre no va a desaparecer. Bien. ¿Vale? Eso es lo primero. Sí que es verdad que ha habido culpables, el señor Pablo Comas, uno de ellos, que es como el perro hortelano, ni comía ni dejaba comer. Y yo creo que ha hecho que miles de familias se estén en un momento muy delicado y donde realmente tenemos que recapacitar todo el mundo porque el abuelo se muere, está en la UBI, pero bueno, yo creo que entre todos vamos a salvarlo porque es patrimonio de la humanidad. Como diría Piqué, como diría Arbeloa, en este caso lo digo yo, y con el decano empezó todo. Rodolfo, recomiéndanos una comida guineana para chuparse los dedos. Crema de cacao, es que a ellos tengo que llevar, a ellos tengo que llevar porque creo que es un mundo desconocido, habito en jugadores guineanos aquí que me han explicado, pero yo creo que es un país tan pequeño y lo que hay que recordar que ese país es el hijo de España, madre patria, España, y creo que al final todos son españoles, se sienten españoles, y yo creo que os invito a conocer eso porque tanto alimentación como lugares, playas y culturas os va a encantar. ¿Y un plato español que te vuelva loco? La paella y el puchero de mi madre, con todos sus habidos. ¿El puchero? ¿Qué sustancia lleva ahí eso? El puchero, el nutricionista... ¡Lo hubieras prohibido todo! Ya no está, ya no está, ya no está. Tiene nutrientes, tiene todo, tiene todo, tiene, bueno, pues su garbanzo, su pimentito, luego sí que es verdad, si está nutricionista nos mata, que es la pringa, que tiene tocino, tiene tal, que eso es para chuparse los dedos pues una comida espectacular y estar invitado a Sevilla cuando queráis. Te tomo la palabra. ¿Eres tú el último? ¿Yo? ¿O no? Sí, yo. Ah, sí, ¿hay algún tertuliano del chiringuito al que no soportes o te caiga gordo o no te apetezca verle? No, la verdad que no, la verdad que bueno, que cada uno tenéis su rollo, su rol, como casillas, y en este caso pues el comandante Josep el que reparte cuando uno se pasa.